Bueno familia, aquí estamos saliendo, son las 5 y 17 de la mañana, vamos para grabar el documental de Cueva Ventana Estamos aquí en Cueva Ventana, Colax TV Pueden tener una conversación chévere y él les explique todo Otro es bien complicado, otra cosa es que a lo mejor se cojamos con la Cueva Ventana Ya terminamos la entrevista, ahora vamos cueva adentro El monkey que siempre está estresado, ahora no se va a poder jascar la cabeza porque va a tener cálculo Bueno, que está pasando, que estoy virando otra vez Dejamos la lámpara, nos llevamos todas las cámaras El stand de cama, el trípode, el stand de luces, las baterías, el audio Pero dejamos la lámpara Viendo desde la primera parte que grabamos el audio Cueva Ventana con Cueva Clara aquí en Arecibo Vamos a echarle una... Nos vamos a comer algo y miramos ahorita Esta línea, Roberto, hay que desvile en dos Partera, para hacer un tiro amplio que se vea la cueva Y el otro, tirito cerrado Vamos, vamos, vamos Sí, pero logramos grabar todo Hicimos, hicimos el trabajo, justo al tiempo sacamos todo el audio Todas las imágenes de Alex Proato, estamos contentos ¡Gracias! ¡Gracias!